Te doy to' mi corazón en una nación Descontrol, como me bailo Eh, 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 eh Me dejaste jugado, con eso he tumbado Eh, 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 eh ¿Cuál es tu nombre? Te quiero conocer Con ese poder me interesa en ti Sé que eres de Colombia, pero nacida en la USA Dice que su mami se me dañó Y que se vino a los estados A conocer, conmover y mover Todo lo que tiene, yeah Tú lo que quieres es romper, conmover y mover Todo lo que tiene, yeah, yeah Conmover y mover todo lo que tiene, yeah, yeah Conmover y mover todo lo que tiene, yeah Era una nación Descontrol, como me bailo Eh, 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 eh Me dejaste jugado, con eso he tumbado Eh, 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 eh Báilalo lento, baby Vive el momento, baby Tú ya estás puesta pa' mí Mátame con ese body Con lo linda que sos, mmm Yo no sé qué hacer Que en la vea llegaste a... A conocer, conmover y mover Todo lo que tiene, yeah Tú lo que quieres es romper, conmover y mover Todo lo que tiene, yeah, yeah, yeah Conmover y mover todo lo que tiene, yeah, yeah, yeah Conmover y mover todo lo que tiene, yeah, yeah, yeah Era una nación Descontrol, como me bailo